Bueno, sí, fue un trabajo en equipo, cada quien aportó algo en el equipo, nos mantuvimos peleando en el juego, ellos no hacían y nosotros veníamos para atrás, nos mantuvimos con una buena química en el dogao y nada, lo hicimos en equipo. Cuando pasan esos passballs, yo cambiaba la página de una vez, me enfocaba en el próximo bateador y todavía quedaba mucho juego y confiaba en mi equipo que me vi que iban a estar ahí para mí y nada, lo hicimos. Se siente bien cada vez que uno aporta al equipo, uno se siente bien como pelotero y como te dije, lo hicimos en equipo hoy. Bueno, lo importante fue que ganamos, los passballs se quedó en el pasado, tuvimos la victoria que es lo más importante. No sé, quizás no vaya a que echar continuo, pero voy a hacer la resultoría, mucho tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.